Patricia Ibaló es consejera escolar de distrito. ¿Qué tal Patricia? Buena mañana, ¿cómo está usted? Hola, buen día. Muy bien. Muy fresca mañana. Realmente. Muy fresca. Bueno, quisiera primero particularmente consultarle por el estado, particularmente, ¿no? De la escuela secundaria número 18 en Pilar. Y ya que estamos, dar un repaso del resto de las escuelas en lo que hace a la situación edilicia, por favor. ¿Qué nos puede decir? Bueno, en la secundaria 18 hay un problema de cloacas, ¿sí? No hay cloacas, pasamos desde ahí. Y la escuela lo que está teniendo es un problema con la cámara y con el pozo. Hoy, relevando un último informe, lo que nos informa el atmosférico es que cuando quiere desagotar, está rota la cámara y están rotas las tapas. Eso significa que hay un hundimiento, seguramente, y lo que tiene que hacer el Consejo Escolar, exclusivamente, es la construcción de todo lo que es el desagüe. Y aparentemente, además de todo, el desagüe de la lluvia va directamente al pozo. Y eso provoca que se llene constantemente, que una vez a la semana se necesite desagotar. Digamos que es una locura lo que hicieron. Encima, la secundaria 18 es una obra de hace pocos años, no es de 20 años. Se está dando clases, ¿no? ¿Aún así siguen las clases? Aún así se mantienen las clases. Y eso es lo peor todavía, porque no se ha ido la pandemia, y los baños son un lugar donde es un poco infeccioso constantemente. Digamos, más en esta situación, ¿no? Donde hay un desborde. Bien, y en cuanto al resto de los establecimientos, más o menos, ¿cómo estamos en Pilar? Bueno, llevo un relevamiento de seis escuelas exclusivamente, que es pedido de padres, que llega, que son escuelas que están en obra el gas todavía. Pasamos dos años de pandemia con las escuelas cerradas, donde se debería haber invertido y haber trabajado, tanto Consejo Escolar como el municipio, ¿sí? Porque esto era algo en conjunto. No se trabajó. Y estamos esperando la prueba de hermeticidad sobre aquellas obras que se finalizaron, y llevamos ya tres meses esperando que se finalice. Esto es una obra que la está haciendo el municipio, supuestamente. Pero no la está realizando. Ahora, ¿en su momento no se había anunciado que todos los establecimientos contaban ya con el gas? Bueno, anunciaron, anunció el intendente que teníamos una estufa por aula. El problema es que podemos tener la estufa, pero si no tenemos la prueba de hermeticidad, el gas no va a funcionar. Esto es simple. Y ya llegó el frío, ya tenemos el frío todas las mañanas. En este momento tenemos hoy, acabo de salir hace media hora del establecimiento de P44, desde que comenzaron las clases el año pasado, no se ha entregado merienda caliente. Hoy, con el frío que hacía, o ayer que hizo más frío todavía, creo yo, no se entrega nada, ninguna infusión caliente, porque no hay gas. Los chicos estudian con campera. Es muy loco esto, no tener una prioridad, este es mi punto de vista, gastar tanta plata en propaganda, porque se gasta muchísima plata en propaganda, y no invertir en esto de hacer las pruebas de hermeticidad para ver si funciona, y que arranquen los comedores, porque esa es la otra. Estamos hoy en una situación económica, bastante brava en los hogares, y las escuelas brindaban un almuerzo digno, con proteína, estaba preparado por nutricionistas, sabían lo que tenían, yogur, cereal, algo, una infusión caliente a la mañana, no se puede creer. En cuanto al resto de los establecimientos con comedores, ¿qué es lo que se les está brindando a los chicos? Solamente se está brindando a los comedores que tienen doble jornada, que están los chicos desde la mañana hasta la tarde, se les está brindando un almuerzo envasado al vacío, que solo se calienta, es por porciones, lo que hemos visto nosotros es un piso de lesteja, que es lo que más se prepara en este momento, y la mesa, pero están todos sellados los anillos, y es un precalentado. Bien. Y lo hacen todos los establecimientos. Correcto. En el resto de los establecimientos, el resto de los chicos, ¿qué hacen? Se les brinda una galletita, el paquete de galletitas, no sé si lo habrán visto por las redes sociales, que son algunas de avena, otras de, digamos, como las, yo le digo como las manón, que trae tres galletitas, y solamente un té, o un té con leche, es lo único que se está brindando en todas las escuelas. Discúlpeme, ¿tres galletitas con un té? Sí. Eso es lo que se está brindando. Bueno, ¿y no hay reclamos por parte de los padres? Los padres hacen reclamos. Los hacen mal, porque los reclamos los están haciendo a consejo. Y en consejo, desde la gestión de Ducote, ¿sí? Lo que es, trae, pertenece al municipio. Entonces, todo lo que sea reclamo, tiene que ser elevado hacia el municipio, hacia la Secretaría de Educación, no hacia consejo. Nosotros, consejos, solamente somos veedores de que las cosas se cumplan. Obvio que en este momento no están cumpliendo nada, y desde consejos nosotros hemos elevado notas solicitando qué es lo que se está entregando. Porque no es la misma calidad de galletitas que en todos los establecimientos. En algunos lados se están entregando paquetes de galletitas de 300 gramos, y el auxiliar lo tiene que abrir y dejar tres galletitas a cada chico. Es una locura. ¿Aquel que quiere cuatro, no? ¿Tres galletitas? No, tres galletitas. Bien. ¿El que quiere repetir? No. Es, 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 es muy loco esto. Bueno. Pero... ¿El proveedor? Sí. Sí. ¿Qué les plantean desde el municipio en respuesta a esto? No tenemos respuesta. Hace dos años que estamos solicitando orden, desde todo, desde quién está haciendo la prueba de armiticidad, quién es el proveedor que está haciendo los arreglos de estufa, ¿sí? Todo lo que sea cocina, porque no solamente pensemos en el gas, digamos, vamos a tener el gas, pero las cocinas, se hizo la revisación, se revisaron las cocinas que estén en condiciones, porque estamos hablando de que cocinas estuvieron paradas dos años. Ahora, discúlpeme, ¿el Consejo Escolar, o por lo menos la oposición del Consejo Escolar, no tiene la nómina de quiénes son los proveedores? No, no tenemos nada. No nos llega ninguna información. Tenemos clasificado lo que es el mail oficial, solamente llegan algunos mail, no llegan en la totalidad, sabemos que hay otros mail paralelos, donde la información se filtra por ese lado, todo lo que nos llega es por padres, por docentes, auxiliares, o directivos que están cansados de esta situación, de ese juego, ¿sí? Bien. Usted habló de alimentos que vienen envasados al vacío, pero, ¿usted tiene una idea de la procedencia de estos alimentos? Si son fabricados en pilar, si vienen de afuera. ¿Quién es el proveedor? No tenemos. ¿Quién es el proveedor? ¿Qué empresa lo está fabricando? ¿Con qué fecha? No tenemos la fecha de envasado y de vencimiento. No sabemos qué hacen, porque como viene por porciones, sabemos que muchos de los chicos, si les toca eso en el tejado, es muy difícil que los chicos lo coman. ¿Qué hacen con ese envasado al vacío? Pero, discúlpeme, a ver, ¿las porciones no vienen con una fecha de vencimiento? ¿Con un rótulo y fecha de vencimiento? Mira, me pasó a mí en particular que no me dejaron sacar fotos de eso, de tomar registro de qué era. Ni siquiera saber el proveedor, para que tengas una noción. Bueno, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el diálogo, si es que lo hay, con sus pares oficialistas, en este caso, en el Consejo Escolar? En el Consejo Escolar, en este momento, no estamos teniendo sesiones. No se presentan a las sesiones. En este momento, ellos son mayorías, son cinco, en este momento, y no se presentan a las sesiones. Y cuando se presentan, es un monólogo. Es decir, el Consejo Escolar, prácticamente en los hechos, está céfalo y depende políticamente y de gestión del municipio. Tal cual. Lo más chistoso es que, por ahí, nuestra presidenta del Consejo Escolar solicita las sesiones, que son cada 15 días. La semana anterior no asistió ninguno de ellos, de los cinco. Y justamente el día de la sesión, y en el mismo horario, había un... Yo le digo una propaganda del municipio. Estaban citados en otro lugar y ella prefirió ir a hacer propaganda de la gestión de Federico antes de estar sesionando y ocupándose de las cosas que nos tienen que preocupar, que es la educación en este momento. Y que para eso está consejo. Bueno, por último, ¿usted me puede negar que se siguen dando clases en unidades básicas en cualquier ámbito del distrito? Se sigue dando en la secundaria 38, en la unidad básica que está en Presidente Berge. Es una unidad básica, por más que ahora, en este momento, la hayan pistado y la hayan sacado la agrupación 17. Creo que es el 17 octubre. Pero sigue siendo una agrupación, teniendo muchos lugares como para llevar a un establecimiento. Sabemos de la necesidad de espacio que necesitan los establecimientos, pero hay muchos lugares donde se podía haber brindado y en mejores condiciones. Es decir, ¿se está adoctrinando a parte del alumnado? Sí, 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 sí. Bueno, evidentemente usted traza una situación desbordada del Consejo Escolar. ¿Alguna idea, digamos, como para ir revirtiendo todo este panorama que nos traza? Mira, yo creo que la única manera que se debería trabajar en Consejo es sin la política. Y mira que nosotros, durante dos años, hemos hecho todo y llevamos relevamiento. Decimos qué proveedor no trabaja, decimos qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y cómo se pueden mejorar. Pero no tienen en cuenta esa parte. Bien. Estuvan como oposición, oposición mala, y no les interesa trabajar con nosotros. ¿Qué es el hecho de que un proveedor no trabaje? Por ejemplo, me traje de un establecimiento lavandina. Dice lavandina premium, si querés en algún momento te mando fotos, y adentro es agua con un colorante. Ni siquiera tiene olor a lavandina. Significa que un proveedor no está cumpliendo. Estamos pagando un servicio que él nos brinda, que es llevar productos de limpieza, y no lo está haciendo. Entonces, ese proveedor tiene que tener alguna sanción. Bien. Y podemos conocer, ya que usted tiene la valentía de contar estas cosas en público, ¿quién es la empresa, la firma, o quién es el proveedor? Solamente tengo el nombre del proveedor que es Papacho. Es un proveedor de años. Papacho. Yo después voy a buscar bien el nombre, pero yo lo conozco por Papacho, porque todo el mundo lo conoce por Papacho. Pero eso es una locura de un proveedor que tiene que garantizar que se puedan limpiar los establecimientos y que la lavandina no sea lavandina. Bien. Y por casualidad, ya con esto finalizamos, y desde ya le agradezco su tiempo, el costo de esa agua lavandina, que es agua, no lo tiene presente, ¿no? No, en este momento no, porque no tenemos, otra de las cosas que no tenemos en consejo y que no nos gana a nosotras exclusivamente, es los valores de lo que se está pagando por estos productos, ¿sí? Por establecimiento, porque las facturas son por establecimiento. No tenemos eso. Ajá. ¿Y quién controla los valores? El tesorero, que es Juan Molina, y la presidenta del consejo escolar, que es Victoria Carey. Bien. Digamos, eso es información pública, pero es imposible conocerla. Claro, nosotros presentamos una nota, ¿sí?, exigiendo que nos brinden esta información que tiene que ser pública. Tenemos que saber proveedores, quién está haciendo el reparto, qué días se está haciendo, porque en los establecimientos también hay quejas de que hay faltante de producto. Entonces, si nosotros estamos pagando por algo, por un servicio, la persona tiene que brindar ese servicio. Consejo está para eso. No está para acomodar a gente. Bien. Estamos dialogando con la consejera escolar, Patricia Ibaló. Patricia, le enviamos un saludo muy amable por su tiempo y que tenga una buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.